La final de la Champions de este 2021 entre Manchester City y Chelsea es la octava ocasión que esta competición enfrenta en el partido definitivo a dos clubes de un mismo país. En el año 2008 fue la primera temporada matizada en Champions por una final entre equipos ingleses. El Manchester United marcó primero en Moscú con un gol de cabeza de Cristiano Ronaldo, pero Frank Lampard empató antes del descanso. Ninguno de los dos conjuntos volvió a marcar y se fueron a la tanda de penales. Las cosas parecían ponérsele mal al Manchester United cuando Peter Cech le detuvo un disparo a Cristiano Ronaldo y John Terry tuvo en sus botas el triunfo para el club de Stamford Bridge. Pero el capitán del Chelsea se resbaló en el golpeo y su balón pegó en el poste. A continuación, Van Der Sar le detuvo un penalti a Nicolás Anelka y el título voló a Old Trafford. En 2019 los Spurs tuvieron un duro despertar en su primera final de la UEFA Champions League cuando una mano de Musashi Soko otorgó al Liverpool un penalti a los 30 segundos que Mohamed Salah transformó. La defensa de los Reds, brillantemente dirigida por Mandic, mantuvo a rae a los hombres de Mauricio Pochettino a partir de entonces, antes de que Origi, saliendo desde el banquillo, sellara la sexta corona europea del Liverpool en los instantes finales. Para el City, esta es su primera final en Champions y la única de Guardiola fuera del Barcelona. Para Chelsea, es su tercera y la segunda consecutiva de su técnico Thomas Tochel. ¿Quién ganará esta temporada 2020-2021? Esta tarde los sabremos. Gabriel Ricard, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.